y tenemos en la línea telefónica a la ex primera dama Margarita Zavala y militante del Partido de Acción Nacional. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, Ariana, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, muy bien. Oiga, coméntenos sobre sus aspiraciones a la presidencia de la República. Usted ha dado a conocer que está interesada incluso en competir en las próximas campañas electorales. Dio hace poco a conocer que México ya está listo incluso para tener una presidenta de la República. Bueno, de lo último, desde hace tiempo creo que estamos preparados y es que hay manera de prepararse en esos casos. Pero me parece que las mujeres, las mexicanas, ya estamos en todas partes. Ya somos la mitad de los estudiantes universitarios de posgrado, así es que es natural que estemos en todas partes. Lo mismo en una presidencia de la República que en una regiduría. Así es que, bueno, eso corre para todos y a favor. Así que para todos y para todas. Y sí, en efecto, hace unos días yo manifesté con claridad mi intención porque me parece que si algo nos pidieron los ciudadanos en el 7 de junio fue claridad. Y si una de las causas es la desconfianza, una de las causas de la desconfianza con los partidos políticos y con la parte política tiene que ver precisamente por el tema de doble lenguaje, de la falta de claridad. Y bueno, yo quise ser clara. Ahora la campaña todavía no empieza, por supuesto, va en tiempos electorales. Lo que voy a hacer es promover más la participación ciudadana, buscar con los ciudadanos dónde está su opinión con respecto de la vida cotidiana de nuestro país. Y dónde podemos encontrar las soluciones y en ese sentido y también de acuerdo a la que es la parte ética de nuestra política, pues buscar cómo le damos ética a la política, dignidad a la política. ¿Cómo vean los militantes del Partido de Acción Nacional en ese sentido? ¿Creen que la puedan apoyar en sus aspiraciones tomando en cuenta que también otros de sus compañeros como Anaya y Corral también han manifestado las mismas aspiraciones? No, no, Adriana. Anaya y Corral quieren ser jefes nacionales. En mi caso, mi manifestación fue precisamente por este proceso que venía, que yo buscaría en su momento y con el tiempo electoral marcado, pues buscaría más bien el tema de la presidencia de la República. Claro, se hace al mismo tiempo porque inicie ese proceso y es una... también yo dije que no iba, ¿no? Entonces por eso avisé las intenciones porque creo que había que ser claro y nada más. Pero ellos van a un proceso interno. Y volviendo a tu pregunta respecto de mi partido, pues yo espero que este proceso interno sirva precisamente para hablarnos claro también entre nosotros. ¿Y cómo ve al Partido de Acción Nacional aquí en Veracruz? Yo creo que tiene que trabajar mucho en realmente quiénes somos, cuántos somos y qué es lo que hacemos porque hay unos... hay una enorme cantidad de militantes que no está concordando con la ayuda misma a nuestros candidatos en campaña, ¿no? ¿Se cree que usted, desde su punto de vista, existe realmente la equidad de género, no tan solo dentro de su partido, sino a nivel general, para que las mujeres puedan buscar alguna candidatura? Pues miren, como yo sé que hay muchas... puede haber resistencias culturales y algunas cosas de discriminación, pero como sea, el PAN es el que ha postulado candidatas mujeres últimamente. Estuvo a favor de las cuotas, pero además, en sus estatutos buscó siempre la promoción política de la mujer. Así es que en ese sentido, pues me parece que el PAN ha hecho mucho por la equidad de género. Falta todavía, falta todavía un acceso al mercado laboral que no lo tenemos con la misma facilidad. Un acceso a la justicia en donde las mujeres son la mayor parte de las víctimas y son las que menos acceso tienen a la justicia. Me parece que hay un fuerte reto en términos de toma de decisiones en el sector privado y ahí hay mucho que trabajar. En términos de política pública y también en términos de formación, que me parece que la tenemos que dar para que haya una mayor perspectiva de género en todas las decisiones. ¿Cómo empezará a trabajar este camino aspiracional hacia la presidencia? Mire, desde luego hay una planeación que se está dando y de contacto con los ciudadanos. Es decir, que me parece que los políticos tenemos que cerrar esa brecha con los ciudadanos y es a través de ellos, con el acercamiento, a través de las propias organizaciones. Me consta la fuerza que tienen las organizaciones sociales en nuestro país. Muchísimas gracias, gracias por haber recibido nuestra llamada. Que tengan muy buen día. Adiós, Ariadna. Muchísimas gracias. Buenos días. Hasta luego. Ocho de la mañana con 53 minutos.